Buenas, victoria importante de Basconia en un partido que se le ha puesto cuesta arriba en la primera mitad Todos veíamos los fantasmas en el partido contra Betis o contra Herman Reza Y por fortuna se ha podido resolver el partido en el tercer cuarto con el parcial 39-12 Ahí con un Marcos Howard desatado y con el equipo defendiendo como sabe Después de recibir 52 puntos en la primera parte, está claro que el Basconia tenía que mejorar la parte de la defensiva Y así ha sido, y de hecho a raíz de ponerse las pilas en defensa se ha visto al mejor Basconia en ataque Al final cuanto más cómodo estar, recuperando balones, con pocas pérdidas Y intentando al final que haya jugadores que no jueguen demasiados minutos Aunque hay, bueno, Marcos Howard creo que sigue las 24 Tadas también, Steven Nino que también ha jugado unos cuantos Y hombres como Copierre, Henry y Matt Costello han jugado menos minutos de los habituales Vitoria importante que pone el Basconia en el grupo de cabeza, perseguidor de Real Madrid Ahí empatado con Lenovo, Tenerife y Barça Y vamos a ver qué tal se da el cierre de la primera vuelta de ACB Restan 5 partidos, 3 fuera de casa y 2 en casa contra Valencia y Juventud Los de fuera son en Galicia, Monbus y Brogan y Granada Y vamos a ver si ganan lo más posibles para ser cabeza de serie O cuanto más arriba, mejor Y nada, victoria importante que hay que tener en cuenta Que muchos equipos de la Liga pierden su partido de Liga Doméstica después de jugar en Europa Le ha ocurrido otra vez a Fenerbahce que ha perdido contra el Mérquez de Fendi Y también le ha pasado al Milan que ha perdido en Trento Con lo cual hay que darle importancia a la victoria A saber sobreponerse a momentos malos Y ya está, no hay que dar más vueltas Se ha ganado y ya está, pensar el partido de la Víctor Solonia Que hoy ha ganado fácil en Brescia Hasta luego